Bueno, en este tour de fuerza por aprovechar al máximo la ciudad de París antes de irme para siempre, fuimos Matia y yo el fin de al Museo del Louvre. Y con esta experiencia bajo el brazo, saqué una reflexión que me gustaría aquí lanzar acerca de por qué vamos a los museos cuando hacemos turismo. Ahora que se empieza a disipar la inseguridad y shock que ha supuesto el COVID, volvemos a viajar y a visitar ciudades. Y para muchas personas hacer turismo en una ciudad nueva no es tanto vivirla, sino más bien completar una to-do list para visitar todos los lugares emblemáticos de la ciudad ante los que hacerse una foto. Entre los cheques típicos de París, junto con la Torre Eiffel y Notre Dame, está el Museo del Louvre, que llegó a recibir 10,2 millones de visitantes en 2018. Y el cheque más importante ahí, por mucha distancia, es la Mona Lisa. No voy a entrar aquí a hablar de que si la Mona Lisa es un cuadro que se hizo famoso a raíz de su robo simple y llanamente, y de toda la campaña de marketing publicitaria de su misteriosa sonrisa, ni de su calidad artística o no comparada con otras obras del Louvre o del propio Leonardo. Y ni siquiera voy a hablar de la aberración que supone lo sucísima que está. En serio, este cuadro parece que le hundes el dedo en mugre. No, yo voy a hablar de la experiencia que supone ir a ver hoy en día este cuadro al Louvre. Os pongo en situación. Estamos en una sala enorme diáfana de aproximadamente 300 metros cuadrados llamada Sal de Setaz, la sala de los estados. La sala está dedicada a obras pictóricas del Renacimiento italiano y en las paredes de los flancos y detrás tenemos a maravillas como Hombre con un guante de Tiziano, El boceto del paraíso de Tintoretto o la impresionante Las bodas de Cana de Veronés. Pero todo esto queda eclipsado y se disfruta entorpecidamente a causa de una especie de performance común que hay en el centro de la sala. Ahí tenemos una catenaria gigantesca con una cola humana dentro que serpentea por el centro de la habitación dirigiendo la muchedumbre como si se tratara de la cola del primar para pagar. Hasta llegar al cuadro de la Mona Lisa que se encuentra en la pared del fondo disfrutando de todo ese espacio a pesar de ser de hecho uno de los cuadros más pequeños de la sala de 77 por 53 centímetros. El cuadro se puede ver también desde los lados así que puedes evitar hacer la cola. Pero la gente la hace igualmente a pesar de que no te puedes acercar a más de 3 metros. Pero es que claro, la mayoría de estas personas una centena fácilmente cuando fui yo no esperamos para ver el cuadro en sí esperamos para fotografiarlos y hacernos el selfie. Yo no soy ninguna purista de los museos ni me corresponde a mí juzgar como cada uno de manera individual disfruta de la cultura. Además, vaya la verdad por delante el arte pictórico no es mi favorito y aborrezco la idea de los megamuseos al estilo Louvre donde hay muchos y muy diversos artistas corrientes y épocas en pasillos y pasillos llenos de una luz uniforme donde muchas obras pasan desapercibidas o no se pueden ver bien y uno llega a perderse y a salir con dolor de cabeza. Los considero el equivalente al vídeo resumen de 3 horas de lo mejor del arte que ves para repasar antes de presentarte a la selectividad. Una visión parcial de la historia del arte que te da un chute una idea rápida de muchas cosas para repasar pero que no te vale si no has estudiado aparte de todos y cada uno de los que están representados ahí dentro. Pero dicho esto creo que merece pararse a pensar un segundo por qué elegimos disfrutar así de los museos. De este modo en el que salimos del Louvre con una colección completa de selfies y fotos de las grandes obras que contienen. Evidentemente no es para poder volver a disfrutar del cuadro en cuestión. Esta foto hecha a mano alzada sin trípode y con un móvil que por mucho de última generación y 100 megapíxeles tendrá siempre una impresión de peor calidad y más cara que la postal o el póstel del cuadro que nos podemos comprar en la tienda de regalos. Y no podrá nunca compararse absolutamente al detalle de las fotografías que podemos encontrar online con una mega resolución que nos permite ver con todo lujo de detalles una pintura haciendo mayor zoom que el que permite el ojo humano. No. El centro de nuestra ansia por hacernos la foto con el cuadro no es disfrutar de él es meternos en el mismo plano que él. Al hacernos un selfie con la Mona Lisa nos ponemos de espaldas al cuadro nos inmortalizamos con esta obra maestra del arte de la que tanto hemos oído hablar y en tantas películas, series, novelas o canciones ha sido mencionada y por un momento nos sentimos protagonistas con ella de la cultura pop sea bien por pura vanidad o sobre todo para poder subir la foto a las redes sociales con el tag de Museo del Louvre París y lo más seguro una vez haber fardado con los amigos y familiares del viaje a París serán fotos que realmente no volverán a ver la luz nunca se imprimirán y se quedarán guardadas ocupando espacio en ceros y unos en nuestra cuenta de Google Fotos. Los museos y muy especialmente el Louvre se han convertido en lugares de peregrinación turística sin más trasfondo ni contenido que ser escenarios para nuestros selfies en la to do list que es hacer turista en tal o cual ciudad lo cual beneficia a estas instituciones a la hora de sacar dinero con las entradas en la labor encomiable de conservación del arte que hacen pero quizás cambia un poco la idea principal de los museos que pasan de ser un sitio pausado y sosegado donde se contempla arte de modo pasivo a un sitio donde se tiene una experiencia con el arte. A raíz justo de estos museos de la vanidad en el que se vende más la experience cultural que la de empaparse de arte han surgido interesantes museos centrados en justamente eso ser un escenario para selfies yo he ido por ejemplo al Iconic de Madrid al lado del Reina Sofía o al Museo de la Ilusión cerca de Leal en París y estos museos son interesantes y disfrutables por lo que son pero creo que pretender convertir un mega museo de la talla del Louvre en este parque de atracciones de vanidades es un grave error no porque haya una forma correcta de ver ningún museo ni de disfrutar de la cultura sino porque un museo dedicado al selfie tiene que estar hecho y pensado para ello con salas más pequeñas menor aforo y menos aglomeraciones y constantes atracciones o instalaciones que nos mantengan estimulados ver un mega museo como el Louvre con personas apelotonadas en colas ruidos del click de las cámaras y prisas por ocupar el puesto de la anterior en la gran atracción y gente alrededor dando la espada a los cuadros posando para conseguir la mejor sonrisa perfecta y que la cámara enfoque bien puede llegar a ser una experiencia realmente tediosa lo que además condena a muchas otras obras a el absoluto ostracismo de nuevo es que vaya pecado que nadie haga ni puto caso a las bodas de Cana y aquí quiero romper una lanza por la decisión tomada desde el mega museo más grande de España y es que esto no pasa en el Prado a decisión del historiador de arte y museógrafo Miguel de Zugaza el Museo Nacional del Prado lleva desde 2002 sin permitir que la gente haga fotos en el interior y a pesar de lo que pueda parecer y las reviews de Google Maps no es por vender más postales o libros en las tiendas del museo ni porque se crean unos chulos ni siquiera para la buena conservación de las obras es justamente para mejorar la experiencia de todos los visitantes y yo sinceramente estoy totalmente de acuerdo que la experiencia personal de cada una de las personas mejora muchísimo gracias a esta prohibición así las cosas para mí dos conclusiones están claras visitar museos a modo de checklist para hacerse la foto con la obra artística emblemática de la ciudad de turno es una tarea totalmente coherente con el mutuo millennial de que lo que no está en las redes sociales no pasó y esto per se no está mal pero si un museo quiere subirse de verdad al carro de la foto selfie y aprovechar a fondo el tirón de una obra emblemática para alimentar la vanidad de las redes sociales debe estar preparado a hacer cambios en su contenido y forma y dejar de timar a la gente yo abogo porque el louvre ponga a la mona lisa en una sala ella solita como ya pasa con el gusto de nerf hertiti en el museo de berlín y nada de ponerla en cualquier lado no al ladito de la entrada bien señalado desde el principio y sin catenarias para hacer cola sino paneles con la historia del museo louvre del renacimiento italiano de leonardo da vinci o de la mona lisa quizás así al menos la experiencia de la gente que paga la entrada del louvre casi exclusivamente para hacerse el selfie de la mona lisa sea algo más educativa y entretenida que hacer cola durante una hora para ver la obra a tres metros de distancia máximo y de paso así liberamos a otras obras del renacimiento italiano de la prisión de ostracismo en la que están por culpa de la mona lisa y hacemos también la experiencia más placentera para todos los demás usuarios del museo en fin pero esta es mi opinión si me quieres dar la tuya pues escríbeme en comentarios en cualquier caso yo me quedo con mi pobre imitación de beyoncé en frente de la victoria de esa mautracia que es the best I can't believe we made it this is 13 videos suscríbete suscríbete